Hola chicos, viciados y viciadas Hoy os voy a presentar una nueva serie sobre los Sims 3 Bueno, viciados más mil que a mi me parece que es muy interesante Bueno, antes de empezar quería felicitar a tres grandes amigas Que esta semana y la pasada cumplieron 13 años Quería deciros que muchas felicidades, que os quiero mucho a las tres Ellas se llaman Andrea, Raquel y Noelia Y que bueno, que os quiero mucho a las tres Y que espero que os la hayáis pasado muy bien en vuestro cumpleaños Y desde aquí os mando un beso fuerte Bueno, vamos a nuestro tema Esta sim es muy bella, es muy guapa Y se llama Sofía Martín Ahora os la enseñaré Bueno, yo la quería instalar en esta casa de aquí Pero se ve que, bueno, claro, ella no tiene tanto dinero como para esa casa Entonces la voy a instalar en una pequeña y vamos a hacer ese truquito Pero antes de instalarla en esa casa voy a enseñaros como es Mira, esto por ejemplo, que es así pequeñita, no ha costado mucho Lo vamos a instalar aquí, por ejemplo Vamos a ver Está cargando Bueno La casa que yo la voy a instalar es muy, muy bonita Tiene un patio Y bueno, yo quería deciros que era de una pareja Y por eso tiene dos habitaciones de bebés Y un parquecillo para niños Yo se lo quitaré en un próximo capítulo Ya estará quitado Y no sé, pondré pues una habitación más O no sé, bueno Yo creo que en los comentarios me dejéis vuestra opinión Sobre la casa, sobre la silla Si queréis que cambie alguna cosa me lo comentáis Todo Bueno, ya ha cargado Bien Pues os la voy a enseñar Para enseñaros la que se ponga en el CAS Voy a dar, le he dado a Shift, Control, C Y le voy a dar a Y voy a escribir Testing Check Enablet Enablet True Bueno, true Ay, perdón Estoy un poco Un poco Alocada hoy Bueno, y entonces le voy a dar a Shift Y clico sobre Sofía Martín Editar en crear un SIM En el CAS Eh, bueno Ya la habréis visto ahora Es muy, muy guapa Y es muy independiente Y yo creo que he acertado con esta SIM Yo creo que os gustará Aquí la veis Eh, bueno Eh, es morenita, ¿no? Es alta por los tacones Se llama Sofía Martín Y bueno, es delgadita Y todo esto es muy, muy Muy bien Está muy bien hecho Según Para mi gusto, ¿no? Eh, bueno Como ya he dicho Esta es su ropa de diario Tiene unos grandes, grandes Tacones Y lo tengo que remarcar Grandes, grandes Y bueno A mí me encanta El estampado azteca Y yo se lo he intentado poner Le he puesto unos pendientes de plumas Eh, un medio recogido Así Y un maquillaje discreto Eh, ya tiene los ojos azules Eh, por un maquillaje especial Pero en realidad los tiene marrones Son como diríamos Unas lentillas Más o menos, ¿no? Eh, bueno Le he puesto un mias Le he puesto un anillo de color Eh, rosa Eh, pulseitas Bueno, yo creo que está muy currada Según mi opinión está súper currada Bien Os voy a enseñar el atondo formal El atondo formal es Muy, muy de fiesta Y a mí me encanta No, no es que me guste No Me encanta Lo agudo Vamos a ver si cargo un poquito El vestido es de color rojo Me parece que le he puesto un bolsito también Bueno, yo creo que Yo creo que es posible Tiene muy pocas cosas que cambiar Igual alguna cosa que nos guste Pero yo creo que tiene muy pocas cosas que cambiar Eh, a ver si carga A ver, a ver Eh, ya os lo digo Eh, podría decir que Compartieseis vuestros themes chicos Pero Eh, no No me puedo descargar Sims masculinos No sé por qué O no Y entonces pues No No os lo pido Solo digo que Me describáis un poco lo que queréis Y yo intentaré crearlo Bien, es el atondo formal Como ya os he dicho Es de color rojo de fiesta Le he puesto un recogido muy, muy bonito Eh, unos labios rojos Todo rojo Eh, los tacones no se ven Pero son de brillantes rojos Aquí veis el bolso Y la bolsera de brillantes Bueno Ahora os voy a enseñar el traje Para dormir El pijama, vamos Es muy bonito A mí me encanta Es muy como ella Me parece que también es rojo No, no lo sé seguro Bueno Eh, me parece que le he puesto un moño Yo diría que sí Que le he puesto un pequeño moño Y yo creo que la he dejado muy guapa A ver si se cambia Ah Sí, lo que voy a decir Es de color rojo el pijama Con la parte de abajo blanca Le he puesto un pequeño reloj Unas uñas Y le he pintado las uñas de color rojo De los pies Le he puesto un moño Como ya os he dicho Y unas perlas Eh, le he quitado todo el maquillaje Porque claro No voy a hacer que duerma con maquillaje Bueno Ahora os voy a enseñar La ropa atlética Pero ya os digo Yo a mi sim No los llevo a hacer deporte Porque Lo puedo poner gordo o flaco Perdón, perdón Eh, flaco Con sobrepeso Que Eh, y bueno Yo creo que No lo voy a llevar a hacer deporte Es de una marca muy conocida De Puma Y le he puesto también Pues unas bambas Una coleta Eh Me parece que Todo, todo Es descargado Todo lo que La ropa Que yo le he puesto Es descarada Igual Algún detalle Como las pierlas Pero yo creo que Casi todo es descargado Eh, bueno El traje de baño Me encanta También lleva un moño Pero con el cequillo Más sueltecillo Y el moño Es más grande Me encanta Este bikini A mi me encanta Bueno Eh Aquí Tenemos sus rasgos Es amistosa Entregada A su familia Gran besadora Manitas Y romántica Empedernida De deseo Toda la vida Le he puesto Nadar el dinero Porque es el más fácil De cumplir Bien Eh De favoritos y voz Le he puesto Tarta de lima Porque es una comida Perfecta Que te puede hacer Tu medio Un día Que estés De primidilla O enferma Eh De música favorita Al pop Como yo De color favorito Rosa intenso Bueno Si queréis Oye su voz Es muy dulce Y de signo Y de signo Astrológico Pistis Que es el mío Bueno pues Aquí os he enseñado Ya Mi sim Y es Ya os Os lo he dicho Que Que me digáis Lo que nos ha gustado Y lo que sí Que Yo lo intentaré cambiar Bien pues Ahora Vamos a hacer Vamos a darle Shift Control C Y vamos a poner Motherload Eh Lo ponemos Otra vez Y dos veces Más Para que tengan 200.000 simoleones Ahí está ¿Veis? Más 200.000 simoleones Y ya hemos cumplido El deseo de toda la vida Y es bueno Bien pues La vamos a llevar A la casa Servicios inmobiliarios De viaje Trasladar Dentro de este barrio A ver si llama Bueno aquí nos sale Que ha cumplido Su deseo de toda la vida Tal y cual Tal y cual Bueno Vamos a publicar algo Vamos a poner Por ejemplo Eh Oye Eh bueno Eh Vender muebles Por ejemplo Y la casa Pues He cumplí He cumplido Mi deseo De Toda La Vida Y signos de exclamación Por ejemplo Que me he equivocado Y le he dado a Lintu Sin querer Bueno Vamos a ver Si encontramos Nuestra casita Debería estar Aquí Bien Está en patio De monte verano Número 15 Vale 100.000 simoleones Bien Pues le vamos a aceptar Y ya tenemos Nuestra casa Recién estrenada Bien Bien Todo está en reglas Sí Bien Está procesando Esta será tu nueva Unidad doméstica activa Es correcto Unidad doméstica Martín Fondo 215 767 simoleones Sí Bien Pues ahora se va A Su casita Me parece que Yo juraría Que le puse un coche Dos coches En la casa O sea que yo creo Que habrá coche Que se irá En su coche Diría que sí Aprenda 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 Manitas Sí Se va En su coche Le he puesto Un Jeep Y Bueno Un Toyota Que se llama Manolo Y También Le he puesto Otro Que se llama Brad En honor A Ciega A Citas Que es una serie Que a mí me encanta Bueno Os voy a enseñar Un poco la casa Efectivamente Se llama Brad Sí Está por aquí Está aquí Bueno Veis aquí La piscina redonda Es Yo creo Que me lo he borrado Está viniendo Bien Pues ahora Ahora se está cargando Todo Porque es que Hay un montón Un montón De cosas O sea Es que no me he escatimado En gastos Es que hay Un montón De cosas Sí Hay un Yumashoto Evasion Que se llama Prato Yo no sé Por qué En el disco Bueno En el mundo De Rory Hates No No puede Una mujer Ponerle un nombre A un coche Pero Bueno No tiene Ni si yo Que era El momento De Y se Modar Pues Bueno Pues Aquí Os voy Enseñando Bueno Paro Hasta que Hasta que Bueno Pues Ya se ha cargado Todo Y bueno Y Y Ya Está Cargado Vamos a darle Al play Mira como Se ha puesto La pobre Madre mía Bueno Nos ha salido De eso Porque He vendido Una cosa Pero nada Nada Importante Bueno Vamos A mandarla A que vea Un poco La casa Uy Perdón Perdón Sí Vamos a mandarla A que vea Un poco La casa Bueno Os la voy a enseñar Yo Esta es la cocina Me gusta A mi Yo creo que La he hecho Muy bien Con mucho detalle Este Es el salón Que es muy bonito Con sus cortinas Verdes Y sus cortinas Rosas Como ya os he dicho Antes Estas son las habitaciones De bebés Porque claro Antes había una pareja Aquí solo hay una sim Este Es el lavabo Pero que tiene el lavabo de especial Fijaos en la ducha No en serio Fijaos en la ducha No suena Que haya un teléfono Verdad que es muy raro Que haya un teléfono en la ducha Bueno Este es porque Es De De un disco de complementos De un disco de complementos De los Sims 3 Y Por eso Es un disco de complementos De cine Y bueno Y por eso Ahí está Pues inspirado En una cabina Para que los superhéroes Se cambien A mí Esta ducha Es La La El objeto Que más Me gusta De De bueno De De El disco de complementos Bueno Se ha ido A ver La televisión Eh Yo no veo Yo no veo mucho La televisión Yo solo estar más En el ordenador Pero Cada uno Tiene sus gustos Bueno Yo creo que lo voy a dejar Las habitaciones Y las cosas de bebés Porque tampoco molesta ¿No? Bueno Aquí hay una corta césped Aquí está el parque Que os he comentado antes Y la piscina Bien Aquí tiene un pequeño armario Bueno Todo lo Lo que necesita una chica ¿No? Bien Pues Eh La voy a mandar Aquí en un paseo Por La ciudad Por ejemplo Pues A la playa No La podemos llevar Por ejemplo A la piscina Visitar Noblecharca azul Perulio O Piscina El tiburoncito No Bueno Agua No Agua No No apetece Al menos A mi no me apetece Bueno Pues la vamos a llamar Al parque central Al parque central A que vaya conociendo Ya la ciudad Bueno Antes de nada Le voy a Cambiar de coche Porque No sé Son coches Muy antiguos Le voy a poner Unos buenos Descapotables Y un jeep Creo que sí A ver Exterior A ver si se carga esto A ver A ver Otra vez Que se cargue Que de verdad Soy la repera Bueno Bueno Vamos a ver Si se carga Vamos a ver Bueno Esto me vale Esto ya me vale Brad Fuera Y Manolo Fuera Transporte No Un jeep No lo voy a poner Le voy a poner Este descapotable Este BMW Convertible De color blanco A ver Si se carga ya A ver Que nos ha extendido Aquí No Nada Nada Interesante Bueno Aquí Vamos a hacer Bueno Este jeep No está mal Bueno Pues Le vamos a comprar Un mundo Un onda Que siempre que No sé A mi me parece un poco raro El nombre onda Porque me suena más A las ondas De la vibración Del sonido De la música No sé Siempre me han parecido Muy raro Bueno Pues se va a ir Al parque Vamos a ver Que use Su maravilloso Descapotable El onda Para que se lo quede El novio O quien sea Mejor que mejor El descapotable ¿Verdad? Bueno Pues le damos Al play Y a ver Porque igual No se va En el descapotable Todo puede ser Vamos a ver Yo creo que sí Que se va en el descapotable Yo creo que sí Sí Se va en el descapotable Muy bien 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 Pues ya va yendo Anda que va ligerita Con el coche Que la podría mutar Y todo Anda mira Por eso Aquí hay un pequeño lago Anda Mira que bien Bueno Aquí hay personas Pues vamos a hablar Con esas personas Para ir conociendo Gente ya A ver Aquí hay A ver Esta Jack Bunch Ethan Bunch Y Lisa Bunch Además He visto más gente Sí Esta Darlene Bunch Y Arlo Bunch Bueno Pues vamos a conocer A la familia Bunch Vamos a presentarnos Presentación amistosa Presentación amistosa Presentación amistosa Yo creo que será Tres hijos Porque claro Esto es un adolescente Yo creo que será Tres hijos El hermano Y el padre Yo creo que sí Vamos a presentarnos A ella también Y a este hombre Sigue de aquí Yo creo que ella es la que viste mejor De todo el pueblo Yo creo que sí Y leotras Pero no Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Pues son majos Los de Los de Sunset Bailey Son majos Bueno Sunset Valley Sunset Vale No me da igual como lo queréis Ya Anda, ¿nos podemos sentar aquí? Pues nos vamos a sentar Vamos a eliminar la de las niñas Y vamos a sentarla A ver que Nunca me he sentado Nunca le he hecho que se sentaste Nunca se me ha ocurrido Anda, pues mira que bien Oye, pues No está mal, ¿eh? Qué bonito Quedarse ahí sentado A ver qué harán con compañía Mira, aquí hay una mujer Que no me he visto antes Judy Bunch Bueno, yo creo que esta será la mamá O sea, aquí nos vamos a presentar a la mamá Ay, madre mía, qué pintas me lleva Bueno, bueno, la voy a cambiar Y enseguida vuelvo, ¿eh? Porque es que vamos No podemos permitir Bueno, ya la he cambiado y espero que guste Ha quedado muy, muy guapa Le he puesto un vestido y bueno Aquí va como una madre ejemplar Para sus hijos A ver si se carga Porque, claro A ver si se carga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como es que se me ordene aquí Mirad Ya se ve Le he puesto un bolsito también Me ha quedado muy muy guapa Yo creo que lo he hecho A ver quién os ha dicho Igual esta puede ser nuestra próxima mejor amiga ¿Quién sabe? Puede ser nuestra mejor amiga Que la invitemos a nuestra boda Y que nos ayude a elegir el destino Bueno Vamos a preguntarle por la profesión A ver Cotillera ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale así? Esta primera presentación Y bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle a like y fab Y bueno Visitad nuestra página de Twitter Nuestro Facebook Y nuestro blog Y deseos más mil Todo, todo lo hacemos por vosotros Gracias, muchas gracias a todos Adiós, adiós, adiós